Mientras escuchamos el sonido del mar, les contamos que estamos ubicados en San Bernardo del Tuyú. Este es el verdadero nombre de la playa que se conoce como San Bernardo. En 1942, estas eran tierras de las familias Dujau. Y en el año 1943, es fundado San Bernardo del Tuyú por Juan Carlos Chiosa. Por eso la calle principal de San Bernardo se denomina Chiosa. Este nombre de San Bernardo del Tuyú se compone de dos partes. La palabra Bernardo proviene del antiguo poblador de la estancia San Bernardo, Don Bernardo Dujau. Y el segundo nombre, Tuyú, es un vocablo de origen guaraní, que significa zona blanda o de pantanos, como era la zona que ocupaba desde General Lavalle hasta Mar de Ajó. Seguimos viendo lo que es las tierras y la edificación actual de San Bernardo del Tuyú.